Dos modelos, una modelo actual y conductora, que es Luli Fernández, ¿verdad? Una colega de Gigi, con el chico Cuño Olívaro, que es el sobrino de los famosos abogados Cuño Olívaro, que el chico también es abogado. Y la otra que pasa por el registro civil es Analia Mayorana, que es modelo, fue modelo, es empresaria, tuvo su marca de trajes de baño, ya no lo tiene más, con Diego Santilli. Pasan las dos por el registro civil. Analia Mayorana va a hacer una gran fiesta más adelante. Ah, no por ahora. Más adelante. Creo que es el 29, la que lo deja para más adelante, a fin de mes, la que lo deja para más adelante es Luli, con el chico Cuño Olívaro. Bueno, muy bien. Chicos, esta, si hablé de casamiento, ¿casamiento por qué?